con los ganadores de la categoría básica. Los voy a nombrar nuevamente para que recordemos y nos cuenten en los comentarios quiénes van a ser los ganadores. Nicole Dayana Díaz Miranda, Candy Milena Loaiza Suárez, Fabián Bedoya Melo, Carol Juliana Benavides Cediel y Kenneth David Reales Castro. Jennifer, cuéntanos, de la categoría básica, quién se lleva el tercer lugar. Bueno, Silvia, vale aclarar algo y yo creo que fue un tema que tal vez no lo mencioné ahorita, pero antes de decirle a los ganadores lo rescatamos y es Mahanani decía que en los gimnasios no se hacen los ganadores, realmente los campeones tienen algo que está muy adentro de ellos, es algo innato, no perceptible a los ojos y son esos deseos, esos sueños y esa visión y las personas que aquí vamos a reconocer que finalmente son las que ganan en cada una de sus categorías nos han demostrado que llevan ser campeones en sus venas. Pero así como ellos, todas las personas que participaron y antes de mencionar quiénes fueron los ganadores o las ganadoras, vale aclarar que todos los que están aquí presentes ya son meritorios de ser ganadores, de que se sientan como campeones por ponerse la 10 en un momento coyuntural del país donde necesitamos estas voces que sin duda son esperanzadoras. Entonces, para empezar, vamos a mencionar quiénes son los ganadores en esta categoría y pues les recuerdo son niños y niñas que están entre los 8 y los 11 años y pues bueno, el tercer puesto es para Fabián Bedoya Melo, felicitaciones. El segundo puesto es para Candy Milena Loaiza Suárez, felicitaciones. Y el primer puesto es para Canet David Reales Castro, felicitaciones en nombre de los jurados. Y ahora vamos a pasar a conocer a los ganadores de la categoría intermedia. Jennifer, cuéntanos. Bueno, para la categoría intermedia les recordamos que son niños, niñas, ya casi jóvenes también, que están entre los 12 y los 15 años. Y bueno, en el tercer puesto está Luz Elena Moreno Durán, felicitaciones. En el segundo puesto está Andrés David Peralta Romero, enhorabuena tu reconocimiento hoy Andrés, felicitaciones. Y bueno, el primer puesto se lo lleva Lizeth Dayana Benavides, felicitaciones. Y vamos ahora con la categoría superior. Cuéntanos quiénes son los tres ganadores de esta categoría. Bueno, en esta categoría tenemos tres ganadores. Por resaltar Silvia y a todas las personas que se han conectado, hemos tenido aquí una equidad impresionante en términos de género, porque hemos tenido mujeres y hombres que se han llevado estos reconocimientos. Y eso a nosotros nos pone muy felices, porque estamos haciendo un ejercicio que evidentemente nos lleva una economía más justa, equitativa e incluyente. Bueno, en la categoría superior, le recordamos que son los jóvenes entre los 16 y los 18 años. Y el tercer puesto lo ocupa Angélica Cardona Pérez, felicitaciones. El segundo puesto es para Ivonne Andrea Portillo Castillejo, felicitaciones. Y el primer puesto es para Lucas Cardona Paz, felicitaciones para los tres. Y finalizamos conociendo a los ganadores de la categoría universitaria. Bueno, Silvia, con esta categoría finalizamos recordándoles que fue un ejercicio muy consciente que hicimos, pero que nos demandó también un trabajo muy responsable con este don que tienen cada uno de ustedes. Y antes de finalizar y casi que decirle a estos chicos universitarios que ya están trabajando por su proyecto de vida, que se están formando para hacer de este mundo un mejor espacio, encomendarles que sigan alzando la voz por una economía social y solidaria. Le recordamos que quienes estuvieron en la categoría universitaria están entre los 19 y 21 años de edad. Y tenemos a tres personas que son ganadoras. Entre ellas está para el tercer puesto María José Arroyo Castillo, felicitaciones. En el segundo puesto está Astrid Tatiana Martínez Medina, felicitaciones para ti también. Y finalizamos esta ronda de ganadores de todas las categorías con el puesto número uno para la categoría universitaria y quien se lleva este reconocimiento es Andrea Carolina García Zanabria. Felicitaciones para las tres y para todos los participantes en cada una de las categorías. Muchísimas gracias, Silvia. Voy a darle paso a la directora de la Fundación Equidad Seguros Fundaequidad, Catalina García Hoyos, quien se encuentra con nosotros. Catalina, bienvenida y cuéntanos, ¿cómo te pareció a ti desde la dirección de la Fundación este evento y estos grandes oradores que nos acompañaron? Buenas tardes para todos. Quiero agradecer al jurado por acompañarnos en esta ocasión, a cada uno de los participantes que sin duda alguna dieron lo mejor de sí mismos y demostraron un gran despliegue de talento y creatividad. Sin duda, felicitaciones a todos. Los invito a seguir trabajando juntos por el camino de la solidaridad. Quiero manifestarles todo mi orgullo y satisfacción al ver tanto talento reunido a través de esta plataforma. Sin duda, ustedes, jóvenes, son los que nos motivan, tanto a la Fundación como a la aseguradora, para continuar promoviendo iniciativas que impacten de manera positiva a nuestros futuros líderes del sector solidario y de nuestro país. Queremos agradecer la confianza y el compromiso también que nos presentaron el día de hoy. Fueron ustedes los que hicieron posible este vigésimo octavo concurso nacional de oratoria. El que estén aquí conectados demuestra la gran credibilidad y el apoyo a este programa. Recuerden que todas nuestras iniciativas de la Fundación son creadas por ustedes, nuestros jóvenes del sector solidario. Pues, ustedes saben que estamos comprometidos con todas nuestras entidades asociadas y que también, fruto de todas las medidas que se han tomado desde el gobierno para la situación actual, hemos ido adaptando nuestros concursos para preservar la salud de todos nuestros participantes. Les quiero contar que este año Fundequidad está cumpliendo 30 años siendo el brazo social de nuestra aseguradora. Quiero agradecerles a todos por su participación. Reiterarles, muchas felicidades a todos los ganadores y a todos los participantes que hicieron que esta tarde estuviera llena de alegría y de juzgo. Los invito personalmente y de parte de todo el equipo de la Fundación a que continuemos cuidándonos desde casa, que sigamos protegiendo a nuestras familias. Yo estoy segura que de esta todos saldremos juntos. Gracias. 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 Gracias.